Aquí hay que andarse derecho compadre, hay que andarse derechito, porque en estas tierras, en estas zonas, en estas tierras, lo que buscas, lo que buscas lo encuentras loco, en los pueblos que yo andaba, en los pueblos que andaba, hay que andarse con cuidado, aquí con cuidado, pues mis compas son los bravos, son los bravos, y son gallos bien juzgados. Cómo van a espantar al que vive en el infierno, al que no duerme y amanece con un cuerno, no hablo de engaño ni del color de paño, relato la vida que viven estos gallos, yo les hablo claro, pues soy la pinche yema, no discutan del queso, sabiendo que soy crema, yo rompo los esquemas, cada loco con su tema, no expliquen la escritura, si no saben el sistema, metido en este jale, desde que era matotena, denme una excusa pa' cabalar la docena, no pueden con la luna y quieren retar al sol, dicen estar al cien, aquí estamos al millón, en estas tierras, sal de ese bien derecho, te tumban el techo, con cinco en el pecho, no se duerma en su lecho, abusado, alerta trucha, la provincia está pesada, dijo la capirucha. En los pueblos que yo he andado, hay que andarse con cuidado, pues mis compas son los bravos, son los bravos, son gallos bien jugados. En los pueblos que yo he andado, hay que andar con cuidado, mis compas son los bravos, son gallos bien jugados. Aquí se corta cartucho, ven, ven, que escucho, mejor de lejitos, no le busque mucho, mis compas son bravos, son de mi zona, aquel que traiciona, jamás se le perdona. En cada rincón, hay gallos bravos, que nunca se venden, no importa los centavos. Los compas del sur, del norte y del bajío, el centro no se rinde, resolvemos cualquier río. Se protege la cría, se cuida el terreno, todo con cautela, tranquilos, serenos. Aquí es donde nacimos, así es como vivimos, esta vida ruda, así la conocimos. En los pueblos que yo he andado, hay que andarse con cuidado, pues mis compas son los bravos, son gallos bien jugados. En los pueblos que yo he andado, hay que andar con cuidado, mis compas son los bravos, son gallos bien jugados. En los pueblos que yo he andado, hay que andar con cuidado, mis compas son los bravos, son gallos bien jugados. Aquí con cuidado, tranquilo compadre Porque cualquier pueblito, en cualquier bachito Le quiebran la costa, así es de que tranquilo No pasa nada En los pueblos que yo andado En los pueblos que andado Hay que andarse con cuidado Aquí con cuidado Pues mis compas son los bravos Son los bravos Y son gallos bien jugados No hombre, aquí está tranquilo Aquí no pasa nada Es más, los invito a una boda de mis parientes Aquí en el rancho está tranquilo Aquí en la boda de mis parientes